Donde el valiente lo único que buscó fue dejarme humillado como todos, realmente una lucha que pasó de ser lucha libre a ser lucha callejera, realmente no sé si Edgar el güero Noriega se percató de esto o no, fue un puño, un golpe perdón, perdón, a puño cerrado, me noqueó por un momento Cuando yo reaccioné, me conecté otro poquito, me estaban levantando la mano, veo mi campeonato y realmente estaba noqueado, realmente creo que estos solamente fueron los destellos, la cabeza que uno la trae trabajando, pero realmente por unos segundos, por unos momentos sentí como que se pausó mi cabeza ¿Te finge, en algún momento pensaste que habías perdido? Realmente, fíjate, no sé si perdí o no perdí, justamente cuando tengo ese reflejo de que cuando me levantan la mano y tengo el campeonato, después de ahí prácticamente no recuerdo nada, ahorita hace unos instantes estaba con el doctor, me dijo felicidades, buena lucha, y vuelvo otra vez y veo el campeonato y todo, y le dije doctor, ¿qué pasó? Retuviste tu campeonato, realmente no tengo un resumen como tal para decirles qué fue lo que pasó, estoy desconectado y es muy difícil tratar de recordar, porque no sé, no sé, solamente veo el campeonato y digo, gracias, una victoria más, una defensa más, pero esto no se va a quedar así valiente Te estás yendo por un lado, que es fuera de la lucha libre Y si tú quieres jugar por ese lado, recuérdalo, tú eres de Jalisco, eres de barrio, yo también soy de Jalisco y soy de barrio ¿Quieres jugar? ¿Quieres estar en ese canal? Yo también puedo estar valiente Esfinge y sin duda, hay mucho que trabajar, porque lo que pasó esta noche es un susto No puedes permitir que te vuelva a jugar así, porque te la puede hacer en el aniversario Si te ataca así, hay que responder de la misma manera Y estas son unas palabras muy correctas Tengo que cuidarme realmente, porque Uno atacando mi vida privada Otro Le molesta, yo creo que poco a poco se me están dando las oportunidades en estelares Y el otro No sé si sean los celos De que llega una nueva joya de Jalisco Y está despuntando Y el que es de Jalisco Que ya es un luchador viejo Un chorro olvidado ¿Qué es lo que hace? Actuar de una manera incorrecta En la lucha libre ¿Así de sangrientas y callejeras serán las próximas batallas contra los otros tres oponentes del cuadrangular? Si a esta pregunta me la hicieras todavía tres, cuatro semanas atrás La sangre la traía caliente, obviamente estaba enojado con mi carrera profesional Que me están dando las oportunidades Hoy te puedo decir a lo que tope realmente A lo que tope, porque yo he estado Realmente respetando las reglas del Consejo Mundial de Lucha Libre Y lo que han hecho este tres pares de rudos Solamente es Faltar el respeto a estas reglas Y creo Que soy el único tonto Que está respetando esa línea Entonces Creo que debo ponerme En su mismo canal Y cuando yo esté En el mismo canal de ellos Esto va a ser muy diferente Gracias 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 inating Atamos responsable Estabrán Estabrán Ad Estabrán Gracias.